De Miami a Cuba, Cuba a Puerto Rico, de Puerto Rico a la República, Tique, tú sabes. Aterrizamos en la Romana, aquí la fiesta no para, y bebiendo mamá Juana, y una presidente. La energía aquí se siente, conmigo siempre presente, se pone buena el ambiente, yo sé que tú quieres, en la villa el party se encendió, sobran las botellas de Moe, el jacuzzi ya se calentó, imagínate, lo que pasaría entre tú y yo, tú y yo, imagínate, si nos quedamos solos los dos, los dos, imagínate, si nos quedamos solos los dos, los dos, imagínate. Hay un loco, hay un loco, en caleta, en la grasa, en la orilla del mar, y ese loco, está loco, en caleta, en la grasa, con una pila jeva, en tanguita roja, en la orilla del mar, ese loco soy yo, ahora voy yo, por toda la Romana, a casa, a campo, a formar, tremendo party, a formar, tremendo show, mami, que tú esperas, mami, vamos, como dicen los tigres, mami, está todo, imagínate, es mi vida real, Tito, el bambino, y el loquito, Armandito, imagínate, lo que pasaría entre tú y yo, tú y yo, imagínate, si nos quedamos solos los dos, los dos, imagínate, si nos quedamos solos, los dos, imagínate, imagínate, si nos nos quedamos solos los dos, los dos, imagínate, imagínate, dale, ni John Lennon se imagina esto, imagínate, na' step on the gas.